¿Qué pasa, mi hermano? Soy Macundra y estamos aquí en unos juegos del hambre, en el servidor de mini-play. Y nada, aquí soy el Sawir viviente, así que vamos a empezar año y feliz año a todos 2014. ¡Husususus! Venga, vamos, que yo voy a poder, yo voy a poder contra este, contra Santa Claus, la cosa, me parece que era allí. Venga, venga. Corre, corre. No he cogido nada. Qué bien, corre. Corre, corre. Ya me he retrasado demasiado, ya me he retrasado. Corre, corre, corre. Todavía no me pueden matar, pero bueno. Corre. No sé por qué. ¡Ostiaso! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Ya no soy inmune, ya no soy inmune, ya me pueden partir los ETs. ¿Qué pasa? Ahora, coño, que no corría. Vale, quítate vida. ¿Quieres? ¡Corre! ¡Oh, eh! ¡Mierda! ¡Y! ¡Esto no es harta! ¡Vaya! ¡Poño! ¡No la tengo! Vale, ya. ¿Cómo andan? Intoxicado. Intoxicado. ¡Joder! Y no hay nada. Aquí. ¿Y nada? ¿Para eso subí yo? ¡Parada! ¡Oh! Ahora me van a coger aquí, me van a hacer a 314... 16... 16... 16... O esa casa. Esa casa. Esta primero. Ahí. Vale. Bueno. Algo es algo. Vamos a ver, apartar... Mira. Un hacha, por lo menos. Algo para defenderme. Este hacha, el otro día daba buque y me la soltaba, no sé por qué, cada vez que hacía... ¿Eh? ¿Lo ves? Mira, no me deja... Ahora. Mira, ¿lo ves? Me la soltaba, el hijo de puta. No sé por qué me hacía eso. Una cama para dormir. Voy a comer una tartita. Tartita rica. ¡Feliz año! ¡Uf! Venga, venga. Que este lo tengo ganado, ¿eh? Que este lo tengo ganado. ¿Qué hay por aquí? Nada. No de esta casa ya, que ya la vacía. ¡Uf! 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 No veo a nadie. Esta casa. Está por aquí. ¡Uf! ¿Está puerta abierta? ¿Está puerta abierta? ¿Aquí ha habido a alguien? ¿Dónde estás? Debe hacer la 314, que yo lo sé. ¿Esto es un nombre? No. No he visto el nombre. ¡Y! ¡Coño! ¿Dónde se sale? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tirit, tit, tin. Eso ya está más que visto. Yo lo voy a dar. Ey. ¿Esto tarda? ¿Puede coger? ¡Pam, pam, pam! ¡Gaza! ¡Ey! ¡Ole, que se cierra sola! ¡Me ha cagado! ¡Ey! ¡Mira! ¡Lo que me he encontrado! ¡Lo que me he encontrado! ¡Un regalito! ¡Me he encontrado un regalito! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! Vale, no seas torpe. ¡Tito, tiro, tiro, tiro! Hace una mierda de daño. Me pego que este. ¡Venga! ¡Tirititit! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos a ver esta casa! ¡Uah! ¡Salta! ¡Ya! ¡Ay! ¡Y! ¡Venga! Voy a coger el mal pan porque el resto no me gusta. Bueno, aquí... ¡Muy, que quedamos 12 todavía, eh! Aquí nos están matando entre ellos. ¿Qué rollo? ¿Os queréis matar? ¿Y esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Mal! Mal, vámonos de aquí. ¡Uy! ¡Venga, qué más hay por aquí! ¡Qué más hay por aquí! ¿Eso está abierto? ¿Eso también? ¿Eso lleva hasta todo? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño! Me encanta que no corras. ¿Quién es? ¿Eh? Oye, papá, cabeza 1702, mayúcula Ay Y la partida era la otra ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 Venga, ¡vamos! ¡Que yo puedo! ¡Que yo puedo! ¡Corre! 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 Vámonos, vámonos aquí. ¿Este qué hace ahí? Vámonos para abajo. ¡Vámonos para abajo! ¡Mira este! ¡Hola! De... de superquick. ¡Eh! Vámonos, vámonos. ¡Este es muy malo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Mario! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Que te estoy dando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Que te voy a dar papi! ¡Papi, papi! ¡Papi chulo! ¡Papi, papi, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahora corre, ¿no? ¡Corre! ¡Y este con mi personaje no corre! ¡Ahora qué! ¡Ahora no corre, ¿no? ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Yo! ¡Me quiero correr! ¡Estoy tremendo! ¡Ven! 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 ¡Muye! ¡Eh! ¡Ahora que le he dado al sitio! ¡Vaya! ¡Torpe que soy! ¡Ven! 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 ¡ aquí hay alguien muere, muere, muere muere, muere dame, dame, dame dame más, dame no más dame no más corre corre ya está, ya no tenía nada más estofado, aquí y no esto aquí, esto aquí y el pollo, aquí dame no más voy a comer un pollito dame no más he podido tener un arma buena hay por aquí, hay por aquí aquí un cofre oh, oh, oh sí, baby sí quieres ponerte ahí, venga vamos vámonos vámonos ahí no, para allá corre me cago en Dios que vamos a ver esta casa venga, ¿qué hay aquí? nada, 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 nada me mira la casa se está haciendo de noche no viene nadie detrás mía le he hecho a 314 quedamos 7 quedamos 7 necesito un arma mejor un tío necesito un arma más buena venga, por aquí por aquí arriba nada subí a esta casa me parece no ha visitado a nadie hoyo no está mal bueno, aquí y no hay nada más wey esto es subterráneo mola merece una ola ¿y esto? ¿cómo? no, por aquí no se puede con toda vaya mierda o tiene alguna trampa tiene algún dispositivo para abrir o algo es muy raro es muy raro voy por aquí aquí nada nada estoy bien he hecho de cuerda pues has visto lo que había visto, ¿no? corre, macu ¿qué ha pasado? ¿por qué te quejas ahí, bu? ah, vale porque había una mierda esa hay que hay que irse para allá lo que pasa es que esos ya irán con diamantes irán con su puta madre navegando somos siete y los siete no mueren, ¿sabes? pero es que el hielo ya viene ahí así que vamos para arriba venga madre mía pesa el culo venga que te pesa el culo esta casa quiero visitarla por ahí no va a tener la entrada porque la entrada por un precipicio como que no ¿sabes? venga por aquí uy esa ruina está la entrada de esto por aquí pues sí al final la entrada estaba aquí venga esto ya está visto esto está visto para sentencia molino molino nada y la ruina esa aquí había alguien pero yo voy a ver esa ¿esos nieve? ¿esos nieve? pues si es nieve me piro si es nieve me piro ¿por qué? porque aquí el server va recortando la distancia oh mira aquí esto lo han encontrado eso es nieve eso es nieve corre 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 esta es nieve esta es la nieve es como la nada de de lo diré de la mierda película esa donde sale un perro volado y eso la la historia interminable perro volado Y si no comes nada Te vas a morir de hambre Vale El perro Y diréis que no Eso era un dragón Con cara de perro volado Puerta abierta significa que está todo más que bicheado Pero bueno, yo entro y lo miro Quedamos 5 Quedamos 5, no me lo creo Primera partida del año Y voy a llegar al final No creo, porque tengo una mierda de equipo Una mierda Más que no me ha salido nada Más que he tenido mala suerte Mira que ha abierto montones y montones de cofres Por aquí, en que esto ya va a estar abierto Por aquí Ha visto Hay mierda Vamos a subir Desmatch Desmatch No Eso es hielo Eso es hielo Corre Corre ¿Por dónde se salía? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Este hielo ahí? ¿Este hielo ahí? Lo estoy viendo Corre Corre Desmatch 4 En 38 segundos No puede ser No tengo nada No tengo nada Voy a morir Y el hielo viene por ahí Y el hielo viene por ahí No 29 28 27 El hielo está ahí Voy por acá Corre 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 Ay Dios mío Corre Ay 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 Con una espalda de madera Una espalda de madera Mierda Armadura Voy a intentar que se maten entre ellos Corre Y que se maten Vamos a ver Ese tiene oro Ese no quiero Ese Ese que tiene Ese 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 es el mío Ese es el mío Ese es el mío Ese es el mío Vale Hay que ir aguantando Voy a ayudar allí Voy a ayudar allí Voy a ayudar aquí Bien Me piro Me piro Voy a comer No 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 Dios No 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 Casi Mierda Mierda Que malo que soy Ah Ni así Nada Ni así Gano Ni así Así que nada Hasta luego Adiós Adiós Campero 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 Está campeando ahí Vaya paliza que me ha dado Tío Ay Mira tío El que ha estado Separado Tío Tenía que ganar yo Tenía que ganar yo Ahora sí que sí Adiós Pero mira que ha tercero 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 Tío Tanía que ganar yo Tío